¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas noches desde Milán, desde San Siro, en el Giuseppe Meazza. En breve van a aparecer los futbolistas. Equipos alemanes y el Bayern Múnich en concreto han demostrado a lo largo de la historia del fútbol. A la derecha, Sebastián D'Aisler, a la izquierda, Bastian Svansteiger, Balakida, finalmente recuperado en la portería. Defensa, Stamm, lateral derecho, Kalacha. Alternar, el lateral izquierdo y el central, Serginho, en el lateral izquierdo. Son jugadores de mucha calidad y no tan recuperadores. Pogel en sustitución de Gattuso. Gattuso que es el jugador, digamos, que en medio campo le... Ahí viene a Carlo Angelotti, Andrei Sevchenko, el ucraniano que estará en punta compartiéndose a delantera con Filippo Inzaghi. Feliz Magas, lo fue todo como jugador en la mancha. Este partido comienza a rodar la pelota, partido de vuelta. Mikael Balak, ese balón que iba hacia el interior del área de Michelis. Error de Michelis, falló debido a un resbalón en centro. ¡Gol! ¡Remote y gol! Filippo Inzaghi lo que toca, acaba en gol. El centro, muy bueno. El error de de Michelis, capital en esta jugada. Un error claro y letal. Y ahí está el que sabe hacer una cosa muy bien y lo demás le importa menos, que es Filippo Inzaghi para adelantar al Milan. Milan 1, Bayern de Múnich 0, tanto de Filippo Inzaghi. Es que son todo cosas buenas del Milan en esta acción. Cuidado Inzaghi, sale Oliver Kahn, es muy rápido Inzaghi, llega en extremis. Oliver Kahn para enviar la pelota a la grada. Está jugando con fuego el Bayern de Múnich. El medio campo, Teutón, no está existiendo. Saca Sidorff el balón al primer palo, ahí puede despejar de cabeza. Se atura al juego aéreo, el centro de Sidorff, el toque de Kahn. Lanza Sidorff el córner, el balón abierto en la frontal. Engancha la volea que sale desviada, Johan Vogel. Está absolutamente libre de marca. Sí, porque aquí vamos a ver cómo los jugadores... Punto de penalti, están de cabeza en la frontal del Schweinsteiger. El disparo lo detiene Dida. Primeras señales de vida del Bayern de Múnich en ataque. Primera intervención de Dida. Momento apagados, quizá sorprendidos por lo que está ocurriendo. Caída dentro del área, penalti. Penalti sobre Filippo Inzaghi. Otra vez Ismael. Ismael, que fue quien cometió... Podría ser otra cosa que penalti. Andrei Sechenko coge carrera, golpea... ¡Fuera! ¡Se le ha marchado la pelota, Sechenko! Eligió el lado derecho de la portería de Oliver Kahn. Le he visto demasiado relajado. Demasiado tranquilo, demasiado relajado. Pero mira la reacción de Kahn, después de... Muy tranquilo, siempre con la cabeza arriba mirando... Remate de Sechenko. Esa no se va a salir. El remate del ucraniano que acaba en gol. Falló el penalti. No falla el remate picado de cabeza. 2-0. El Milan que está sentenciando muy rápido. Y lo que ya sabemos, Manu, es que prórroga no va a haber. No, prórroga no hay. Y ahora no ha sido Osevchenko el que le ha ido a tocar las narices a Kahn. Si no ha sido Kalache, desde su posición de central, el que hay que acompañar, que tenía que subir la banda. Ha tirado un centro maravilloso. Ensayada no busca el disparo directo. Centro de Willis Año. El remate de cabeza. Fuera de juego. Había tocado de cabeza en Claudio Pizarro. Llegó por detrás y golpeó Valerian Ismael. Pero ya el asistente había levantado el banderet. Deja todo el carril al lateral zurdo. Amaga el disparo con la izquierda. Deja en la frontal. Disparo de Balak. Desviado a la derecha del marco de Dida. Bueno, algo es algo. La reacción es... Esa reacción del Bayern Múnich por orgullo y sobre todo por fútbol. Jugada individual de Sanyol. Le ha cazado Vogel. Le ha cazado Vogel cartulina amarilla para el suizo Johan Vogel. Es el hombre que tiene que hacer el trabajo sucio. Bueno, desirá. El disparo. Basz-Weinsteiger. Golpea el balón al centro. Dida rechace. ¡Gol! Marca el Bayern de Múnich el rechace para Valerian Ismael. Él se metió en un lío cometiendo un penalti que falló Shevchenko. Y ahora le da vida al Bayern que reduce diferencias. Milan 2, Bayern de Múnich 1. Bueno, tú decías que había que probar a Dida. Sigue peleando Balak. Gana esa pugna a Pirlo. Le han vuelto a cazar a Pirlo. El colegiado debe tomar medidas a Pirlo. Ahora mismo no le están dejando ni respirar. Martín de Michelis que se retiró de la jugada pero ve la carteral diestro del Bayern de Múnich. Saca la falta. ¡Sigur! Torfo ha estado a punto de llegar Andrey Shevchenko detuvo Kahn. Con dos números más de bota hubiera llegado. Por aparecer, por sentirse un poco protagonista. A veces no está mal. Ahí va el balón de Dijsler. Bien tocado. Mucho movimiento dentro del área. El balón. Tocado el remate. ¡Para dónde Dida! Salto de Mija. El bala. Y Dida que estaba donde debía estar para evitar el segundo. Guardiado ruso. Dijsler. El balón de esquina. Mira la pelota de Dijsler. El remate que se marcha. Ha desviado pero ahí tocó con mucha facilidad Lucio. Con demasiada facilidad creo yo. Ahora saque de por el centro de Weinsteiger. Pelota para Sebastian Dijsler. Va a golpear pierna izquierda. Se le va arriba. Claro, es que lo que era tener la pelota antes el Milan en el campo del Bayern. Ahora es tenerla en el suyo. ¿Cómo cambian las cosas? Finaliza el primer tiempo. Únima ventaja para el Milan. El balón ya está en juego. Eís para intentar evitar la galopada de Serginho. Buen centro de Serginho. ¡La pelota suelta gol! ¡Filippo Inzaghe! ¡Oportunista caza goles! Marca el segundo en su cuenta particular en el partido. Pero el noventa y tantos por ciento se lo debe al centro de Serginho. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de jugada la de Serginho! Cambio de orientación. Me parece que... La afición del Milan sabe que su equipo está haciendo algo grande. El balón golpeado por Dijsler. ¡El toque de cabeza! ¡Vida! Vicente Lizaraz un partido para olvidar. El del veterano. Del área, Sefchenko se prepara el disparo. Recupera Sanyol. Aparece desde atrás. Y está a punto de marcar Seedorf. El colegiado está indicando... Yo creo que saque de portería. Ni tan siquiera falta. ¡Ay, se la da! Sefchenko. Kaka, Kaka que se va a ir hacia el área. Kaka que puede encarar Oliver Kansi. ¡Kaka! ¡Golazo! ¡Gol de Kaka! ¡Golazo! ¡Por el centro! ¡Inzaki estaba esperando en boca de gol! ¡Pero Kaka se quería poner esta medalla! ¡Ha puesto en pie a San Siro! ¡Golea el Milan! ¡4-1! El broche de momento lo pone Kaka. Bueno, justo lo estábamos comentando, ¿no? Que... ...a Mehmet Sol, el hombre que le dio el gol del empate ante el Hamburgo en el último partido. Atención al centro. Otra vez siempre toca un futbolista del Bayern de Múnich. Eso es casi un axioma que se está cumpliendo una y otra vez en las acciones a balón parado. Pero no siempre con puntería. Tocó Andrei Sefchenko. Sigue el peligro. Situación correcta. Intervención de tida. Disparo de Claudio Pizarro. Está en... Centro con la pierna izquierda. La pelota la deja Balak. Cerroberto controlo. No, el disparo cruzado de Cerroberto. ¡Qué bien lo hizo! Sí, sí. Era buenísima. Muy buena la dejada de Balak. Que ve la llegada de Cerroberto. La controla con el Smurlo. Y sin dejarla caer, la golpea. Lo que pasa es que se desequilibra. El hombre es el remate. Centro de Sañol. ¡Balak! ¡Dida! Pues se ha podido hacer mucho daño. Se ha podido hacer mucho daño. Han tocado ahí. Yo creo que cabeza con cabeza. Mija el Balak y Dida. Balak conmocionado. El balón que al final se marchó por encima de la portería. El centro de Sañol. Insagi que ha cumplido. Reclamó a la titularidad. Va a intentar estar estando ahí. Disparo de Balak. Interviene Dida. La pelota que casi se le escapa. Dida atento está a Pizarro. Por cierto, una caída previa de Pizarro. Que habría que ver ahí forcejeando con Nesta. No parece que esté demasiado seguro Dida. El lanzamiento de esquina. Arremato Pizarro. Pelota suelta. Se le escapa el disparo arriba a Lucio. Lo está intentando con lo que tiene. Cacá con Serginho. Cacá de Serginho. Entrada fuerte. El colegiado que amonesta a Guerrero. Guerrero que ahí ha llegado a sujetarle de la camiseta al árbitro. Ha tenido sangre fría Valentín Ivanoz. Trabajo que yo creo que para mí creo que ha sido clave. Y que ha sido una de las... ...de lo que está sucediendo. Pierde quizás toque. Pierde elaboración. Cuidado. Se va hacia la portería. Sigue. Se va. La intervención de Canabra. Corner. Es una desorganización. Lo de la defensa del Bayern Múnich. Difícil de explicar. Se recupera. Ahí le vemos. Se va después de ese toque de cabeza. Mimed Sol. Sigue Willy Sañol. Centro de Sañol. El centro para Pizarro. El gol que no llega por muy poquito. La pelota por encima del larguero. Pues era otra oportunidad buenísima. Otro excelente centro de Sañol. Qué bien se está incorporando. Quizás el único jugador que se puede salvar de este Bayern Múnich. De unas características muy, muy, muy parecidas. Su oficio. Seguidores al espacio. Cómo llega Serginho. Centro de Serginho. Gilardino que ahí no llegó a rematar. Y que además se llevó por delante a Valerian Ismael. Pero ha sido el francés quien tocó la pelota. Indica al colegio. Yo creo que está que se sale. Madre mía. Mania se va a quedar sin representantes. Va a añadir dos minutos el colegiado. El colegiado ruso Valentín Ivanov. Ese remate se lo va a quedar. Impotentes a la realidad. Final del partido. El Milan en cuarto de final. 4-1. Goleada contundente sobre el Bayern de Múnich.